La Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió a la cuarta persona que presuntamente participó en los hechos en los que fue privada de la vida el 21 de mayo de 2022, la abogada Cecilia Monzón. Con la investigación que desarrolló, la Fiscalía, además de aprender a los cuatro presuntos participantes en el hecho, logró que todos estén vinculados a proceso y en prisión preventiva. Javier N., Jair N. y Santiago N. fueron aprendidos en junio pasado y este fin de semana elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla, en colaboración con personal de la Fiscalía de Veracruz, capturaron a Silvestre N. en aquella entidad de donde es originario. Silvestre N. fue identificado como el presunto autor material del hecho. Es quien habría realizado detonaciones que provocaron el fallecimiento de la víctima. En audiencia, la Fiscalía sustentó datos de prueba con los que la autoridad judicial vinculó a proceso a Silvestre N. Javier N., de 53 años de edad, Jair N., de 27 años de edad, Santiago N., de 41 años y Silvestre, de 29 años, están vinculados a proceso por el delito de feminicidio y permanecerán en prisión preventiva. Con estos resultados, la Fiscalía General del Estado de Puebla concluye la presentación ante la autoridad judicial competente de todos los probables responsables en el caso. Y participará en los procesos penales respectivos para lograr que impongan las sanciones que corresponden a derecho.